Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar en un minutito, vamos a dar un minuto para que la gente se vaya conectando de Zrat Hashem al Facebook para la conferencia. Si me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Sí, ok, ahí dice completamente en vivo. Estamos listísimos ya como todos los miércoles, 8 en punto de la noche, comenzando con una conferencia más. La verdad, después de unos cuantos meses de darlas por Facebook, ya como que me estoy encariñando. Pero Zrat Hashem, ojalá que podamos regresar de manera presencial pronto para verlos a todos ustedes y saludarnos, platicar, conversar, etc. De antemano, quiero ofrecer una disculpa de la semana pasada. No me di cuenta, pero parece ser que la conferencia se transmitió chueca. Quiere decir, me veía yo completamente al revés o volteado. Y la verdad que no supe hasta posterior a la conferencia que me llegaron varios chats. Espero que la hayan podido disfrutar al margen de cómo me vieron. Y número dos, quería decirles y agradecerles a todos los que ponen comentarios. La realidad es que no los veo mientras estoy hablando, porque a lo mejor perdería yo la concentración y me gusta como que estar bien enfocado y seguir bien la línea. Pero de verdad les digo de corazón, apenas termino las conferencias los miércoles. Lo primero que hago es abrir el chat y leer cada uno de sus mensajes. Así que a cada una de las personas que escribe, que normalmente el 100% de las ocasiones son para agradecer y para felicitar, para hacer anotaciones de la clase. Así les agradezco de verdad a todos los que escriben. Gracias por sus mensajes. Que sepan, que los escucho o que los veo y los leo, más bien dicho, todos exclusiva y absolutamente. Bueno, ahora sí estamos listos para comenzar. Seguramente se estarán preguntando por qué le puse así al tema de la conferencia. La conferencia le puse que gano yo, que gano yo, a qué me refiero con esto. La realidad, no voy a mentir, es que esta conferencia la preparé, la ideé, pensando en lo que sucedió el jueves por la noche. El jueves por la noche pasado le hice una entrevista al Rabino Tobal, que seguramente muchos de los que me están viendo y me están escuchando, la pudieron ver. Le hice una entrevista al Rabino Tobal sin pelos en la lengua, como cada 15 días lo estamos haciendo en esta pandemia, en este aislamiento. Y recibimos preguntas de la gente por el chat. Esa fue la mecánica de este jueves pasado. Y una de las preguntas que recibimos fue que por qué nosotros los hajamim convencemos o no las pasamos convenciendo a la gente que se acerque a la Torah y a las mitzvot. Como que por qué tanto yo quiero convencer a las personas que vivan con Torah, que estudien Torah, que vengan a las clases, como que parecemos misioneros, ¿no? De ir jalando gente por aquí, por allá. Y la realidad es que motivado en eso, preparé la clase del día de hoy. Vamos a comenzar. La Mishnah nos dice Es decir, la persona no puede servir a Dios solamente por beneficio propio. Quiere decir, no tienes que estar dispuesto a cumplir las mitzvot, los preceptos, las leyes de la Torah, solamente por beneficio. Quiere decir, solamente para recibir algo a cambio. Sino que la persona tiene que estar en un nivel superior. ¿Cuál es ese nivel superior? A pesar de que a lo mejor no tengas interés de recibir nada a cambio, la persona tiene que ser fiel a Dios. Quiere decir, cumplir las mitzvot. Recibas algo de ellas o no recibas algo de ellas, tu consentimiento siempre tiene que ser cumplir la palabra de Dios. Porque Dios te creó y Dios te ordenó que tienes que cumplir su palabra. Claro que esto es un nivel superior, aunque el Rambam, el Maimonides, dice lo siguiente. Que la persona puede comenzar su camino como los niños. Su camino me refiero al camino de la Torah y las mitzvot, de los preceptos. Como los niños. ¿Qué quiere decir como los niños? A muchos niños, cuando son chiquitos, los tienes que convencer para que hagan las cosas. ¿Y cómo los convences para que hagan las cosas? Les tienes que dar algo a cambio. Órale ya, si me das un beso, te doy una paleta. Si te metes a bañar ahoritita, te voy a dar un chicle después. Órale, hazle esta mitzvah, hazle este favor a tu hermano, por favor. Hazle este favor a tu hermano, ya déjale la silla, déjale el lugar. Tu hermano lo quiere mucho. No, pero ¿por qué? Bueno, ya, órale, te voy a dejar jugar PlayStation media hora hoy. Entonces, cada vez que yo recompenso a mis hijos, es una manera de convencerlos. Es una manera de generar que hagan lo que yo quiero. Pero eso es cuando son niños. Los niños, cuando empiecen a crecer, tienen que dejar esta situación. Tienen que dejar esta forma de vivir. De decir, ¿cómo? Si mi papá me da, entonces lo hago. Y si no me da, no lo hago. No. Eso es mientras eres niño. Pero no puedes pasar a ser adolescente y a ser adulto para hacer las cosas siguiendo o esperar recibir algo a cambio. No puede ser así. La persona madura y entiende que lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Reciba o no reciba algo en pago, en beneficio. Lo tengo que hacer igualmente nosotros. Dice el Rambam, una persona que comienza en este camino de la Torah y las mitzvot, una persona, vamos a decir, que está alejada y empieza a caminar pasos hacia adelante. Es decir, empieza a hacer teshuva para que se me entienda pronto. La persona tiene que saber que al principio sí es verdad que puedes cumplir las mitzvot por interés para que eso te motive a cumplirlas, pero no puedes quedarte así toda la vida. Quiero decir, la persona conforme va creciendo, va madurando en su aspecto espiritual. Tiene que empezar a cumplir las mitzvot, no solamente a ver qué me da Dios para ver si la cumplo o no. Voy a cumplir las mitzvot y voy a vivir con Torah porque eso es lo correcto, porque eso es lo que Dios me pide. Me den o no me den, repito, es un nivel superior. Sin embargo, al final de cuentas, aún llegando a este nivel superior de no hacer las mitzvot por condición o con condición, la persona tiene que saber que al final de cuentas siempre, por vivir con Torah, por estudiar Torah, por cumplir el mitzvot, siempre vas a recibir algo a cambio, quieras o no. Es decir, tu nivel tiene que ser cumplirlas, estudiarla, vivir con Torah sin esperar recibir. Aunque técnicamente siempre por hacer el bien y siempre por vivir con Torah y estudiar Torah y cumplir la Torah, siempre escúchenlo bien, siempre vas a recibir algo bueno a cambio. No sé si a corto, a mediano, a largo plazo, no sé si a lo mejor tú directamente o tus hijos o tus nietos, pero eso es recibir porque cuando Dios le da a tus hijos algo por ti, pues es algo también maravilloso. Al final Dios te lo está pagando a ti cuando ves que Dios le manda a tus hijos. Es un beneficio también para ti. Y por eso preparé la clase del día de hoy. ¿Qué gano yo? Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué gano yo? ¿Qué gana una persona cuando estudia Torah? ¿Qué gana una persona cuando vive con Torah? De hecho, habrán cientos de personas escuchándome en el Facebook y lo harán y lo seguirán haciendo conforme se vaya compartiendo esta clase y todas las que hemos dado. Gracias a Dios, ustedes están estudiando Torah. ¿Qué ganan? Aparte de informarse, aparte de pasar un rato agradable, porque aprendes y como que pasas el tiempo y como que ahorita en la pandemia lo que más nos sobra en ocasiones es tiempo. Pero aparte de todo eso, ¿qué gano yo? ¿Cuál es la recompensa que quiera o no quiera recibir? La recibo. ¿Qué trae una vida con Torah? ¿Qué trae estudiar Torah? ¿Qué trae consigo? ¿Qué gano? Son varios puntos. Punto número uno. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos sobre el Gesed? Hablamos sobre la bondad, el favor, la generosidad. Y dijimos que el Gesed, la bondad, era uno de los tres pilares que sostienen al mundo. Pues el día de hoy les voy a decir cuál es el otro pilar, el otro sostén del mundo. Nada más y nada menos la Torah. El estudio de la Torah es otro de los pilares que sostienen al mundo. De hecho, está escrito en el Talmud que Dios creó todo el mundo por la Torah. Ustedes saben que la Torah ya estaba creada desde antes de Bereshit. Antes de Bereshit, para el Okimán, desde el día uno de la creación, Hashem ya existía. Hashem no tiene tiempo. Y Hashem en la Torah nos dice que la Torah estaba antes de Bereshit. La tenía en su Genizah. La tenía en una de sus bodegas como tesoro más preciado a Kadosh Baruch Hu. Hasta que después del transitar de parte de la humanidad, Dios decidió otorgarla al pueblo hebreo, al pueblo judío. Esa Torah es el sostén del mundo y es el objetivo por el cual Dios creó el mundo, uno de ellos. Por lo tanto, una persona que estudia Torah, así como dijimos la semana pasada sobre el Geset, sobre el favor, estás aportando tu granito de arena para que pase lo que pase en la humanidad y en el mundo. Cuando el mundo no se destruya, el mundo se quede sostenido. Así que ustedes y yo, que hoy estamos, ahorita estamos estudiando Torah, estamos aportando un pedacito para que el mundo esté parado, para que el mundo esté existente. Nunca el mundo se destruirá si los judíos dentro de él no dejan de estudiar Torah. Por eso es que el cambio de uso horario nos sirve mucho en esta vida, porque a lo mejor mientras nosotros aquí estamos dormidos, no te preocupes. Del otro lado del Atlántico estarán despiertos y alguno estará estudiando Torah. Mientras haya una persona que esté estudiando Torah, este mundo no se destruye. Cada vez que te sientes a estudiar Torah, tienes que tener la conciencia que tú estás aportando un granito de arena para la existencia y la supervivencia de este mundo y este planeta. Punto número dos. ¿Qué gano yo cuando estudio Torah o cuando vivo con Torah? Dicen los Jajamim, se gana un brillo especial. Un brillo especial en el rostro, como que hay algo en la cara de las personas que estudia Torah que le brilla. Algo especial, algo muy específico, muy peculiar. La guimara cuenta sobre un hombre llamado Unkelos. Unkelos no era un hombre judío. Y era sobrino del César Adriano. El César Adriano, dicho sea de paso, era un hombre malvado, era un rashá y era una persona que odiaba a los judíos. Un buen día, Unkelos, empezando a indagar e investigar cómo es la vida judía, se le antojó mucho ser judío porque entendió que ahí está el verdadero placer, entendió que ahí está la plenitud, entendió que ahí está el objetivo y la finalidad de la vida de la persona en el ser humano, nutrir lo espiritual, como la Torah nos dice, y no tanto ver por lo material. Por lo tanto, Unkelos quería ver la forma de empezar a estudiar Torah, empezar a empaparse del judaísmo para convertirse al mismo. Sin embargo, si él le decía eso a su tío, Adrianos, que era el César romano, que era un rashá y que odiaba a los judíos, pues a lo mejor se iba a hacer meritorio de pena de muerte. Dijo, mi tío, si se entera de esto, me va a matar. Entonces hizo la siguiente estrategia, se acercó con Adrianos y le dijo, tío, ¿cómo estás? ¿Bien? Dice, oye, ¿me puedes recomendar un trabajo? ¿Me puedes recomendar un negocio? Necesito trabajar. Le dice, ¿de qué estás hablando? ¿Necesitas trabajar? Tú eres parte de la familia de la realeza, tenemos todo el oro, toda la plata, todo el cobre, tenemos todos los tesoros del mundo. Somos multimillonarios. ¿De qué estás hablando que necesitas trabajar? Déjame en paz. Le dice, no, tío, no quiero trabajar para obtener dinero, no quiero trabajar para hacerme rico, porque ya sé qué soy, sé a quién pertenezco y a qué familia pertenezco. Entonces, ¿para qué quieres trabajar? Dice, la verdad, para sentirme útil, para sentirme que sí puedo lograr cosas, para sentirme que soy capaz, para ocuparme algo en mi vida. No seas malo, ¿me recomiendas un negocio para ocupar mi vida en algo? Le dijo, Adriano, mira, si esa es tu finalidad, pues está bien, porque dinero no necesitas. Te voy a recomendar el mejor negocio. El negocio es el siguiente. Sal a la calle, empieza a conocer gente, empieza a ver el mercado, cómo está. Y cuando veas mercancía barata, que la están vendiendo muy barata, cómprala, porque normalmente las cosas empiezan a subir. Entonces, cuando veas algo barato, cómpralo. Y ya para cuando eso que está hoy barato, mañana ya esté caro, pues ya ganaste mucha lana. Entonces, la clave está en comprar barato y, como dicen por ahí, vender caro. Ese es el negocio. Le dijo, bueno, tío, entonces me das chance de salir a la calle y conocer lo que es el negocio, las personas, tener interacción. Le dijo, adelante, es todo tuyo el mundo. Se fue un que los lejos del palacio. Y la estrategia era ir directamente a estudiar Torah. Un que los no fue a negociar con nadie, no fue a conocer gente, fue a conocer la esencia de una religión llamada la religión judía. Y entonces, se acercó con los hajamín, llamados Rabbi Yoshua y Rabbi Lazar en aquel entonces. Y les dijo, hajamín, yo soy un que los, soy de la familia real de los romanos. Pero no tengan miedo, no vengo a hacerles nada, al contrario. Yo soy el negrito en el arroz de la familia. Y me quiero convertir al judaísmo porque adoro su ideología, adoro su forma de ser, adoro sus tradiciones, quiero conocer más. ¿Me pueden, por favor, enseñar Torah? Le dijo, mira, si tienes de verdad la convicción de ser judío, lo primero que tienes que hacer es hacerte el Brit Milá. Porque si no te haces el Brit Milá, no puedes estudiar Torah. Hazte el Brit Milá y después hablamos. Querían ver qué tan ferviente eran las ganas de un que los de convertirse. Y en que los, valiente, iba por todo, dijo, bueno, si esa es la condición para que me enseñen Torah, estoy 100% dispuesto. Recuerden que no tenía ocho días de nacido. A los ocho días de nacido cualquiera le puede nacer el Brit Milá porque no tiene ni voz ni voto. Pero ya crecidito, ya grande, hacerse el Brit Milá no es una cuestión sencilla. Recuerden que estoy hablando hace muchos años atrás. No había anestesias, no había analgésicos. Tomar la decisión ya de grande de hacerse el Brit Milá era porque de verdad tenías la convicción de convertirte en el judaísmo. No era un arranque solamente. Cuando vieron los hajamim que estuvo dispuesto a hacerse el Brit Milá y se lo hicieron, le dijeron, adelante. Las puertas de la Torah están abiertas para ti. Lo metieron en una yeshiva y estudió durante mucho tiempo. Estudió Torah durante mucho tiempo hasta que un buen día llegaron estos hajamim, Rabi Yoshua y Rabi El Azar. Y lo vieron y le dijeron, algo raro hay en tu cara. Tú no estás igual hoy que antes. Se ve que ya tienes cara de Yehudi. Adquiriste el brillo en el rostro de un judío. Esa parte especial que te distingue como Yehudi se gana a partir del estudio de la Torah. Es un brillo especial que radía desde tu neshama. Ustedes saben que los ojos son la ventana del alma. A veces hay miradas muy penetrantes. A veces hay miradas que brillan. Hay miradas, hay ojos que tienen luz. ¿Y sabes por qué es eso? Porque es una neshama llena de luz. Es una neshama, es un alma llena de brillo que cuando sale por las, por los ojos que son las ventanitas del alma, radían y contagian de ese brillo. Y cuando entraron Rabí Yoshua y Rabí El Azar y vieron a Unkelos, después de años de estudiar Torah, le dijeron, ya estás. Ahora sí eres un verdadero Yehudi porque la Torah ya transformó tu alma. La Torah ya le dio brillo, ya pulió tu alma. ¿Cómo me doy cuenta? Tienes algo en el rostro ya especial. Tu rostro ya es Yehudi. Entonces, lo primero que hizo Unkelos, ya siendo Yehudi estudioso de la Torah y ya con este brillo especial, dijo, tengo que enfrentar tarde que temprano a mi tío Adrianos el César. Fue y lo enfrentó y le dijo, tío Adrianos, ya regresé de mi negocio. Ya regresé de mi tiempo, de mi etapa de negociante. Le dijo a Adrianos, oye, pero se te ve un brillo especial en la cara. Es decir, Adriano siendo Goy, le vio algo especial en el rostro a su sobrino que era Goy, pero ahora ya era converso. Le dijo, tú tienes como que cara de Yehudi. ¿Qué te hicieron? ¿A dónde fuiste? Le dijo, tío, te hice caso. ¿Cómo que me hiciste caso? Sí, fui a hacer el negocio de mi vida. Me dijiste que compre barato y venda caro. Y ese iba a ser un gran negocio, pues lo hice. El mundo ve al judaísmo como poca cosa, como algo barato. Cómpralo, tráelo para acá. No hagas caso, estudia Torah. Vive como Yehudi, que nadie te amedrente. Siéntete orgulloso de ser judío y de pertenecer al pueblo judío. Aunque en el mundo nos hagan de menos, aunque en el mundo no hablen bien de nosotros, aunque exista mucho antisemitismo, que no te amedrenten. El judaísmo vale y vale mucho. Por lo tanto, compra todo eso. Adquiere todo eso que el mundo dice que es barato. Ya para cuando estés adentro, te vas a dar cuenta el oro que es. Te vas a dar cuenta el tesoro que tienes en tus manos de ser y de vivir como Yehudi. El Yehudi adquiere un brillo especial en el rostro que proviene de la Neshama. Cuando se estudia Torah, la Neshama, el alma, se pule. El alma está tranquila. El alma adquiere una luz y esa luz sale por las ventanas del alma, que son los ojos, y permea en el rostro del ser humano. Entonces, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo estudiando Torah y viviendo con Torah? Número uno, sostengo al mundo. Número dos, adquiere un brillo especial, como lo constató la historia de Unkelos y Adrianos. Punto número tres, esto es fabuloso. Fabuloso. Todo mundo quiere vivir. Y a lo mejor puede existir muchas segulot para tener larga vida. Y Beslat Hashem, esperemos que todos tengamos larga vida, hasta 120 años con salud y bienestar. Pero dicen nuestros hajamim, escúchenme bien. Aquella persona que estudia Torah. Durante el día estudias Torah. A lo mejor tú tienes una clase en la mañana, una en la tarde, otra en la noche. O a lo mejor hay personas que nada más se meten a mi clase en la noche ya. O hay personas que se dedican a estudiar todo el día. No importa. No importa cuánto. El chiste es que tengas buenas intenciones y estudies. Cada quien a sus posibilidades. Pero aquella persona que estudia Torah consigue larga vida. ¿De dónde sacan nuestros sabios esto? ¿De dónde se puede asegurar y aseverar que una persona que estudia Torah tiene muchas probabilidades de vivir largo y tendido? ¿De tener Arihut y Amim? ¿Tener larga y buena calidad de vida? ¿De dónde sé? Esto es espectacular. Ahora, ¿ustedes saben cuándo comenzó la mortalidad en el judaísmo? Porque no sé si ustedes sabían, el plan original de Dios era que los seres humanos seamos inmortales, vivir para la eternidad. Muchos ahí en sus casitas estarán diciendo, wow, qué padre. Muchos otros estarán diciendo, ay no, Yema Israel, hasta la eternidad es una locura de tiempo. El plan de Dios era, les guste o no, que vivamos por siempre. Íbamos a ser eternos en cuerpo físico, no nada más en alma. En alma hasta hoy somos eternos. Pero a nivel físico y nivel material íbamos a ser inmortales. ¿Cuándo comenzó la mortalidad en el mundo? Después del pecado de Adán y Havá. Después del pecado de los dos primeros seres humanos sobre la faz de la tierra, Adán y Eva. Ahí es cuando comenzó y cuando decidió Dios, no, 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 vamos a echar marcha atrás. El ser humano va a ser mortal, va a vivir cierta cantidad de tiempo y después se va a ir de este mundo. Cierta cantidad de tiempo. Recuerden que los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra, Adán, Rishon, nada más y nada menos, vivió 930 años. No era poca cosa. Hoy en día la tasa, el porcentaje de vida es mucho menor a lo que existía. 900, 700, después bajó a 500. Ya después en la época de Abraham, Isaac y Jacob, ya estábamos alrededor de los entre 100 y 200 años. Hoy si llegamos a 120 es, puh, súper larga vida. ¿Dónde empezó la mortalidad? En el pecado de Adán y Eva comiendo del fruto prohibido. ¿Alguien sabe cuál era ese fruto? Mucha gente cree, no tengo idea por qué. Y la verdad me voy a dar a la tarea de analizar por qué se dice socialmente que el fruto prohibido que comieron Adán y Eva o el árbol del fruto prohibido era la manzana. No sé por qué, no tengo idea, lo voy a checar. Si alguien lo sabe, que lo ponga en el chat. Pero la realidad es que no es así. La Torá nos dice que la manzana seguro no era. El fruto prohibido de Adán y Eva no era la manzana. ¿Cuál era el fruto? Hay tres opiniones en el Talmud. Una opinión dice que era el gefen, el árbol de la vid, de la uva. Dos, tena, árbol de higo. Y de ahí sacaron las plantas de higo para cubrirse cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, Adán y Haba. Entonces, tiene mucha lógica que ese árbol haya sido de higo. O número tres, opinión número tres, que haya sido de jita. Jita quiere decir trigo. Uva, higo, trigo. Son tres opiniones en el Talmud. ¿De qué era ese árbol frutal? Si ustedes suman las letras de la palabra gefen que es uva, de la palabra jita que es... Perdón, perdón, estoy de regreso. Se pausó por alguna razón, se pausó el video. Si ustedes suman las letras que compone la palabra gefen, que compone la palabra tena, que compone la palabra higo, y que compone la palabra trigo, que quiere decir jita, ¿Qué está pasando? Están entrando a otro rey. ¿Qué está pasando? Disculpen, estoy de regreso. Si sumamos esas tres palabras, uva, higo y trigo en hebreo, te sale una cuenta específica de 611. Ustedes saben que cada letra tiene un valor numérico. El valor completo, el total de este valor numérico de estas tres palabras es 611. ¿Sabes cuánto suma la palabra Torah? La palabra Torah suma igual 611, porque la letra Taf suma 400. La vav suma 6, la resh suma 200, ya tenemos 606, y al final termina con hei, que vale 5, 611. Y esto hace alusión a que la Torah viene a reparar el pecado de Adán y Havá, el primer pecado del primer ser humano de la faz de la tierra. La Torah repara ese pecado. Y si repara ese pecado, que fue el motivante de Dios para quitar la inmortalidad y para poner la mortalidad, entonces dice Dios, aquellas personas que se ocupen en reparar ese pecado que trajo al mundo y a la humanidad mortalidad, pues entonces no es que le voy a quitar la mortalidad a esa persona, pero sí se la voy a alargar. De tal forma que la persona tiene Arihut y Amin, tiene larga vida. Si quieres vivir largo y tendido, dice nuestra Torah, estudia Torah. Vive con Torah. Y entonces vas a tener muchas probabilidades de tener larga vida, porque, repito, la Torah repara el pecado de Adán, que él mismo trajo la mortalidad al mundo. Por lo tanto, si tú eres capaz de reparar ese pecado estudiando Torah, se alargan los días de la vida. Punto número cuatro. Mundo venidero. Está escrito que una persona que estudia Torah no solamente va a vivir largo y tendido y con calidad en esta vida, sino automáticamente tiene garantizado la vida eterna allá arriba en el cielo después de 120 años. Tienes garantizado el paraíso celestial, que es para lo que venimos a este mundo. La finalidad principal para la que venimos a este mundo es para ganarnos nuestro lugar en el mundo venidero, que es la vida verdadera, la vida eterna, la vida de pureza. Pero el lugar que tengas allá depende de lo que hagas acá. ¿Y qué tengo que hacer principalmente, aparte de muchas acciones buenas? ¿Qué tengo que hacer principalmente para garantizarme un buen lugar después de 120 años? Estudiar Torah. ¿De dónde sé? Véanlo, lo dice textual. En la Mishnah, en Maseje Tabot, dice, Una persona que adquiere para sí mismo Torah en este mundo, adquiere automáticamente para sí mismo su olamabá, su mundo venidero. Entonces, miren qué maravilla. Con la Torah logras aportar un granito de arena para el sostenimiento y la supervivencia de este mundo. Número dos, con la Torah tienes un brillo especial que viene desde el origen del ser humano que es la Meshama. Con la Torah tienes probabilidad de vivir larga vida y con calidad de vida. Y número cuatro, con la Torah, después de que la persona parta de este mundo, después de una larga vida, tendrás mundo venidero, tendrás paraíso celestial asegurado. ¿Vale la pena o no? Número cinco, obviamente, como está escrito, Marbé Torah, Marbé Jojma. Mientras más aumentas en Torah, más inteligente serás. Ustedes saben que la Torah no es solamente para leerla, sino es para estudiarla, para analizarla, para profundizarla. La Torah no es así nada más, no es tan sencilla. Y lo que hace es que conforme más te esfuerzas para entenderla, conforme más la estudias, conforme más la profundizas tu cabeza, todo el tiempo tu mente se va ejercitando. Todo el tiempo tu mente va maquinando información. Y por eso hay tantas discusiones y por eso la pregunta tira la respuesta y después viene otra respuesta sobre la respuesta. Los que saben estudiar Gemara, el Talmud, saben que tienes que dedicarte una, dos y tres horas para entender a lo mejor tres, cuatro renglones. ¿Sabes por qué? Porque es complicado. Pero no hay manera de entenderla si no te esfuerzas y no utilizas tu cerebro al 100%. Quiere decir que el estudio de Torah sí o sí te hace más inteligente. Y si eres más inteligente porque todo el tiempo estás ejercitando tu mente al estudiar Torah, pues entonces tendrás éxito en todas las facetas de tu vida. Vas a trabajar mejor, vas a tomar decisiones mejor, vas a utilizar tu inteligencia para ayudar al mundo, para ayudar a las personas, para inventar cosas, para liderar, para tener iniciativa, para muchas cosas. Es decir, Dios nos regala a todos un cachito de inteligencia. Así está escrito, Hashem manda inteligencia al mundo. Sin hacer nada, ya naces inteligente. Nadie nace burro. Nadie. Todos somos inteligentes. Pero de nosotros depende potencializar esa inteligencia, acrecentarla. ¿Y cómo se hace? Pues como cualquier otro músculo. Si quieres acrecentar tu conejo, si quieres acrecentar tus bíceps, tu pecho, el muslo, las pantorrillas, etcétera, etcétera. ¿Quieres ejercitar tu cuerpo? ¿Quieres tener un six-pack en el abdomen? ¿Qué necesitas hacer? Movimiento, movimiento, movimiento. Necesitas ejercitarlo conforme más lo ejercites, más fuerte y más grande se va a hacer. Es exactamente lo mismo que pasa con el cerebro. Mientras más lo ejercites, más grande será, más fuerte estará. Y la mejor máquina o el mejor ejercicio para hacer con el cerebro es estudiar Torah. Eso ténganlo por seguro. Entonces, número cinco, la Torah te trae inteligencia. Número seis, una persona cuando estudia Torah, a lo mejor este número seis no es un beneficio personal, directo, pero sí te da placer. Cuando una persona estudia Torah, le dan a Hadru a Hashem, le da satisfacción a Dios. Cuando Dios ve que una persona estudia Torah, lo llenas de felicidad y lo llenas de alegría. Y tú como hijo de Hashem, como hijo de tu papá, automáticamente si lo ves feliz y ves que tú estás haciendo algo que lo pone feliz, pues es un placer también para ti. Dicen nuestros jajamim que cuando Hashem ve a los seres humanos que se están portando mal en el planeta Tierra y que no están haciendo bien las cosas, entonces Hashem como que se siente decepcionado, pero cuando escucha decir un Barujú Baruchemó de un solo judío en el mundo se calma y dice Dios, ¿sabes qué? Aunque todo el mundo está así en desorden, con escuchar este Barujú Baruchemó ya valió la pena el mundo. Y ahora escuchen hacer esta cuenta. Mil Barujú Baruchemó equivalen a un Amén. Que un Barujú Baruchemó, recuerden, es nada más y nada menos la tranquilidad y el placer para Dios en este mundo. Entonces un Barujú Baruchemó le da placer a Dios. Mil Barujú Baruchemó equivalen a un Amén. Ahora hay otro Amén que es más poderoso, ustedes lo conocen. Este Amén, uno de ellos equivale a mil Amén, que un Amén equivale a mil Barujú Baruchemó, que un Barujú Baruchemó equivale a la tranquilidad y al placer divino. Pero para finalizar, mil Amén, equivalen a una sola palabra de Torah. Es decir, cuando tú estudias una sola palabra de Torah, una palabra, es como si estás contestando mil Barujú Baruchemó, que a la vez uno de ellos, mil Amén, yeshemer, rapame, baraj, perdón. Que a la vez una de ellas es mil Aménim, que a la vez una de ellas son mil Barujú Baruchemó, es una cantidad fuera de órbita. ¿Cuántas palabras de Torah llevamos estudiadas? Llevo hablando 35 minutos. ¿Cuántas palabras de Torah llevamos estudiadas en 35 minutos? No una, no sé cuántas palabras ya estudiamos ustedes y yo. Puede ser que llegamos al millón o que ya pasamos del millón de palabras. Yo creo que sí, o no sé si del millón, pero por lo menos mil palabras ya dije, o dos mil, o tres mil, o cinco mil. No sé, no me hagan caso. ¿Cuántas palabras ya saqué? Pero son muchísimas. Y cada palabra de Torah es lo más preciado que existe para Dios. Si un Barujú Baruchemó calma la decepción de Dios, imaginen qué provoca una palabra de Torah. Punto número 7. La Torah atrae verajá. ¿Ayer en la mañana? ¿Ayer o antier? Ayer en la mañana, me parece. Compartí una clase con mi querido amigo, en la mañana, para la tefilá que estamos haciendo en Zoom. Y hablamos sobre varios puntos que atraen la verajá al mundo. Y él mencionó que la Torah es uno de los puntos que atraen la verajá al mundo y al ser humano. Y él dijo algo precioso que me encantó. Por eso es que cuando sube uno al Sefer Torah, ojalá que Vesrat Hashem vuelvan a ver Minyanin pronto para poder volver a subir a la Torah. Hace meses que no subimos nadie al Sefer Torah. La verdad ya es extraño. Cuando uno sube al Sefer Torah y dice las verajot y le leen el pedazo que le toca. Cuando bajas del Sefer Torah, ¿se acuerdan qué les dice la gente? Se acercan las personas a saludarte, a estrecharte la mano. ¿Y qué te dice? Hazak Ubaruch. ¿Se acuerdan o no? Hazak Ubaruch. ¿Qué quiere decir Hazak Ubaruch? Hazak Ubaruch fuerte y bendito. No es de que te están deseando eso. No, no, no. Están concretando eso. Están convencidos que eso es lo que sucede. Hazak Ubaruch fuerte y bendito. ¿Por qué? Acabas de bajar del lugar donde está la fuente de bendición. La Torah es una fuente de bendición. Acabas de estar ahí arriba con la Torah. Dijiste las verajot. Te leyeron la Torah. Cuando bajas, lo primero que te tienen que decir es Hazak Ubaruch fuerte y bendito porque estás lleno de bendición. Punto número 7. La Torah atrae verajá. ¿Quieres verajá? Estudia Torah. Punto número 8. La Torah cuida. La Torah protege. Todos tenemos que hacer lo propio para estar seguros y protegidos. No podemos tomar riesgos. No puedes salir muy tarde en la noche porque está inseguro. Tienes que cerrar la puerta de tu casa con llave. Hay casas que ponen ya cercas electrificadas. Claro, cada quien tiene que hacer su ishpatlut. Sin embargo, hay una protección que es la más eficaz y que no nos puede faltar. ¿Cuál es? El estudio de la Torah. Si la persona estudia Torah, está protegido. Obviamente esto no quiere decir que puedes dejar la puerta de tu casa abierta y nada pasa. No, no, no. Estás projetivo. Estás protegido. Iba a decir projetido. Estás protegido si no hay negligencias. Si no hay negligencias, nada va a pasar. Estás 100% cuidado. ¿Por qué? Porque estudias Torah. Así está escrito. Torah magna umatzla. La Torah cuida y salva a las personas. Ese es el primer seguro que tenemos que comprar. El estudio de la Torah te lo da gratuitamente. No tienes que pagar ningún centavo. Lo único que tienes que hacer es estudiar. Punto número nueve y último. Ustedes saben que cuando llega el Mashiach, existe un concepto que se llama Heble Mashiach. Las turbulencias en los momentos anteriores a la llegada del Mashiach. De hecho, yo no soy profeta ni mucho menos, pero no sé cuándo va a llegar el Mashiach. Sin embargo, puede ser que estemos en momentos cercanos al Mashiach y son las turbulencias que estamos viviendo en el mundo. El mundo vivirá turbulencias cuando llegue el Mashiach. Obviamente, una persona se quiere salvar de todas esas turbulencias. Que no le hagan meya, que no le afecten. ¿Hay manera de lograrlo o no? Que a lo mejor el mundo esté turbulento, pero que tú no te muevas. ¿Hay manera de lograrlo? Sí. Dice la Gemara en Masejet Sanedrín. Lo voy a citar textual para que no digan que es cosa mía. No inventé nada. La Gemara en Masejet Sanedrín dice. ¿Qué tiene que hacer la persona para salvarse de las turbulencias de la llegada del Mashiach? Yaasok va Torah. Que estudie Torah. Así de fácil y así de sencillo. Una persona que estudia Torah está salvado de las turbulencias del Mashiach. No nada más que Hashem te cuida en general, sino a pesar de que hayan momentos difíciles en el mundo. Como los que estamos viviendo hoy por hoy, que el mundo se esté moviendo muy inestablemente y muy fuertemente. Si quieres salvarte de todas esas turbulencias, yaasok va Torah. Estudia Torah. A la clase del día de hoy le pusimos ¿Qué gano yo? Y yo les dije que fue motivada por la pregunta que hizo esta persona que me movió el tapete, que estuvo muy en su lugar. La pregunta, la verdad, estuvo muy en su lugar. Fue una muy buena pregunta. El jueves pasado en el Sin Pelos en la Lengua. Esta persona preguntó ¿Por qué nosotros convencemos los hajamim o tratamos de convencer a las personas que vengan y estudien Torah y que vivan con Torah? ¿Por qué los tratamos de convencer que vengan al Talmud, que vengan a las clases, a las conferencias? Yo mando chats y chats de mis publicidades. ¿Por qué lo hago? ¿Para ser de popular yo? Yo no lo hago por eso. Ya soy popular. ¿Por qué lo hago? Porque sé que la Torah tiene todos estos beneficios. Sé que el estudiar Torah te va a hacer muy bien. Yo lo sé, yo lo estudio, yo lo hago, yo lo recibo, yo lo vivo. Pero no quiero que se quede nada más en mí y en unos cuantos. La Torah no es para unos cuantos, la Torah es para todos los judíos del mundo. Por eso, mientras pueda yo generar y provocar que más judíos en el mundo estudien Torah y obtengan estos nueve beneficios, pues entonces sentiré mucho placer, mucha tranquilidad y sentiré que mi misión está cumplida. Si es verdad, si trato de convencer a la gente que se acerquen a la Torah, ¿saben por qué? Porque es lo mejor que te puede pasar en la vida y porque recibes estas nueve bendiciones. Creo que entienden por qué le puse al tema de la conferencia ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo cuando estudio y vivo con Torah? Número uno, aportas al sostenimiento del mundo. Número dos, adquieres un brillo especial, profundo, desde el alma que radía hasta afuera. Número tres, ganas una gran probabilidad de larga vida. Número cuatro, se te garantiza el mundo venidero después de 120 años. Número cinco, obtienes inteligencia ejercitando tu cerebro y tu mente y por ende eres capaz de obtener el éxito. Número seis, le das satisfacción, placer a Dios, esté como esté el mundo, tú provocas que Dios esté tranquilo. Número siete, atraes bendición. Número ocho, la Torah te cuida, la Torah te protege. Número nueve, cuando hayan turbulencias en el mundo, la Yeshua, la salvación la encuentras en el estudio de la Torah. Por lo tanto, querida concurrencia, damas y caballeros, los exhorto y los sigo invitando a seguirme en todas mis clases de Torah. Por Zoom, por Facebook, por Facebook y ahora ves, Vat Hashem, que se pueda de manera presencial. Sigan las clases de Torah, no nada más de un servidor. Si se puede de un servidor, mejor, pero no nada más de un servidor. Sigan las clases de Torah en el mundo entero. Hay de todos los sabores y de todos los colores. Estudien Torah, es lo principal. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.